Hay un temón que aparece en el embarazo sobre una toxoplasmosis que nunca escuchamos antes de gestar. Es como, ¿de dónde surge si hasta este momento nunca había aparecido? Es que en la vida adulta o incluso en niños nacidos no es una complicación. Podemos habernos contagiado de toxoplasmosis en algún momento, podemos tener el anticuerpo de toxoplasmosis y no habernos enterado jamás. Vas a ver que tu médico o médica te va a pedir en tu primer análisis si tenés o no los anticuerpos para toxoplasmosis. Si los tenés, no pasa nada. Ya estás cubierta, no pasa nada, no hay nada distinto que tengas que hacer. Pero si no tenés los anticuerpos de toxoplasmosis porque nunca te lo contagiaste, de nuevo, no te debes haber enterado si lo tuviste o no. Así que es importante que lo veas en tus análisis clínicos. Si no tenés ese anticuerpo, es súper importante que tengas en cuenta lo que vamos a conversar ahora para poder no correr el riesgo de contraerla durante la gestación. Porque eso sí puede llegar a ser peligroso para el bebé. Por ahí vos no lo sentís, pero en el bebé se puede manifestar. Hay dos cosas como más importantes. La toxoplasmosis se contrae, digamos, o se contagia a través de los gatos. Entonces, si vivís con gatos en casa, lo importante es que si podés delegar el cambiado de piedritas y la higienización de los gatos en otra persona, mucho mejor. Que esa persona se lave bien, bien las manos. Si lo tenés que hacer vos, lo mismo. Mucha higiene de manos cuando hayas terminado todo eso. Es súper importante educar a tu mascota y tener en cuenta que no conviene por ahí tener una mascota nueva durante el momento de la gestación. Ahora, también lo que puede pasar es que la toxoplasmosis se exprese, se presente en frutas y vegetales crudos. Y este es un temón para las embarazadas, sobre todo si vas a ir a comer afuera o comes en otros lugares, porque la gente no contempla o no sabe, naturalmente, que no podemos mayormente consumir cosas frutas, perdón, frutas o vegetales crudos sin haberlo higienizado nosotros, por sobre todas las cosas. Porque si no es muy difícil preguntar en un restaurante cómo se higienizó, si se sanitizó correctamente o no. Así que te voy a enseñar cómo tenés que lavarlo para consumir en casa y te propongo que todo lo que consumas por fuera de casa sea idealmente cocido. No te vuelvas loca si tiene una decoración de plato, una plantita, no es para volverse tan loco ni estar como muy obsesivos con el tema, pero sí es importante poner mucha atención. Cuando traigas las frutas y los vegetales a casa, yo te recomiendo que independientemente de que también sea la banana, ya que lo tenés en casa, ya que lo recibiste, aprovechá y poné todo en una bacha grande. Primero lo que vas a hacer es, metés todos tus vegetales y tus frutas en una bacha, en la bacha de cocina, si te queda más cómodo, en el lavadero, el espacio que tengas, le sacás toda la tierra que pueda traer las frutas y los vegetales. Si sos como yo que consumís bolsones agroecológicos, a veces hasta incluso pueden venir la lechuga con gusanitos, cositas. Limpiá todos esos restos y dejá que caigan, digamos, que se eliminen de la bacha. Una vez que hiciste eso, lo retirás, lavas bien la bacha, le ponés con detergente, con lo que quieras y le pasás una buena cantidad de agua caliente, hirviendo. Calentás una pava y con agua hirviendo la limpias. Una vez que esté limpia, ponés el tapón y llenás tu bacha de agua segura. Te recomiendo que midas la cantidad de agua que vas a usar porque después, en coherencia con los litros de agua que tenga tu bacha, vas a ponerle las gotitas de lavandina. Entonces, una vez que pongas todas las frutas y los vegetales de nuevo, vas poniendo y contando los litros de agua segura, que lleva agua fría, que lleva todo, digamos, tu higienización. Y por cada litro de agua que hayas puesto, le ponés tres gotitas de lavandina. Me vas a decir, Fío, pero ¿cómo agarrá, compráte un goterito, ponéle lavandina? Ojo, porque no puede ser ninguna lavandina perfumada, nada de lavandina en gel, nada. Tiene que ser la clásica, que si das vuelta es apta para salentización de alimentos. Lo ponés en un goterito y vas midiendo por gotero. Una vez que pusiste las tres gotitas de lavandina por cada litro de agua, dejas todo reposar 10 minutos. Una vez que eso, ese tiempo pasa, no pasa nada si se pasa más tiempo. Cuando tenemos hijos en casa, es obvio que no es tan controlable, pero más o menos ese tiempo. Dejas que todo el agua caiga y vas higienizando una por una para que no le queden restos de lavandina. Una vez que terminás, si te querés hacer una gauchada con las hojas verdes, sobre todo con la lechuga, lo que podés hacer es centrifugarla, secarla bien y guardarla con servilletas adentro de una bolsa, un tapercito, para que cuando quieras consumir lechuga directamente tengas que cortarla y ya está. Así que con eso vas a asegurarte de tener muchas menos posibilidades de contraer toxoplasmosis. Yo te digo una cosa, yo ese goterito que te estoy contando, que al que le puse lavandina, me lo llevo a la casa de amigos también, entonces yo digo, yo lavo los vegetales, no se preocupen, cosa de no llevarme mi ensaladera aparte, que al final se la terminan comiendo todos los demás. Así que con eso vas a garantizarte también que las comidas con amigos sean un poco más amables y no tengas que estar siempre pensando en comer cosas cocidas. Lo que es indispensable para terminar es que te higienices muy bien las manos todo el tiempo. Cada vez que vayas al baño o cada vez que termines este proceso de lavado o ante cualquier cosa, volvés de la calle, lo que sea, antes, después de comer, siempre higienízate bien las manos. Porque ahí vas a evitar una contaminación súper importante.